De Banido De Banido De Banido La capital es de Banido Y Santiago Y Danilo 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 Espere un momentito Y los municipios Distritos municipales Campos y parajes También son de Banilo Normal Y San Pedro San Pedro es de Banilo La Romana La Romana es de Banilo Y Güey Y el Seibo Y alguna realidad Hoy me siento agradecida de Dios Y después del presidente Danilo Medina Y los dominicanos ausentes También están presentes con Danilo Y él De Banido De la mía, mía, mía De Banilo De la mía, mía, mía De Banilo